Poemas de Sofía de Mello Breiner Andersen En el canal Jufan Manía Casa Blanca Casa Blanca, frente al mar enorme Con tu jardín de arena y flores marinas Y tu silencio intacto En el que duerme el milagro de las cosas que eran mías A ti he de volver, tras el incierto Calor de tantos gestos recibidos Pasados los tumultos y el desierto Besados los fantasmas recorridos Los murmullos de la tierra indefinida En ti renaceré en un mundo mío Y la redención vendrá en tus líneas En donde nada se perdió Del milagro de las cosas que eran mías Este es el tiempo Este es el tiempo de la selva más oscura Hasta el aire azul se ha vuelto rejas Y hasta la luz del sol se ha vuelto impura Esta es la noche Densa de chacales Pesada de amargura Este es el tiempo En que los hombres Renuncian La palabra Heráclito de Éfeso dice El peor de todos los males Sería La muerte de la palabra Dice el proverbio malinque A un hombre Puede engañársele en su ración de alimento Pero no puede engañársele En su ración de palabra Como casa limpia Como casa limpia Como suelo barrido Como puerta abierta Como puro inicio Como tiempo nuevo Sin mancha ni vicio Como la voz del mar Interior de un pueblo Como una página en blanco Donde el poema emerge Como arquitectura Del hombre que levanta Su vivienda Día Mi cara se mezcla con el día Nubes, tejados, ramas Y diciembre Apasionada estoy dentro del tiempo Que me abriga con canto Y con imágenes Tan abrigada estoy dentro de la hora Que ni lamento ya a la tarde antigua Todo se vuelve presente Y se demora ¿Será que el día me pide que lo diga? La confusión La confusión El fraude Los errores cometidos La transparencia perdida El grito Que no logró atravesar lo opaco El umbral Y lo lineal Perdidos Tendrá todo que pasar a ser pasado Como proyecto fallido Abandonado Como papel que se tira al cesto Como abismo fracaso No esperanza O podremos afrontarlo Y superarlo Recomendar a partir de la página en blanco Igual que la escritura De un poema ostinado Heme aquí Habiéndome despojado De todos mis mantos Habiéndome apartado De adivinos magos Y dioses Para quedarme sola Ante el silencio Ante el silencio Y el esplendor De tu rostro Mas tú eres De todos los ausentes El ausente Ni tu hombro me sostiene Ni tu mano me roza Mi corazón desciende Las escalas del templo Que no habitas Y tu encuentro Son llanuras Y llanuras De silencio Oscura es la noche Oscura y transparente Mas tu rostro Está Allén del tiempo opaco Y no habito Los jardines De tu silencio Porque tú eres De todos los ausentes Las personas sensibles Las personas sensibles No son capaces De matar gallinas Pero son capaces De comer gallinas El dinero Huele a pobre Y huele A ropa De su cuerpo Aquella ropa Que después de la lluvia Se secó Sobre el cuerpo Porque no tenían Otra Porque huele A pobre Y huele A ropa Que después del sudor No fue lavada Porque no tenían Otra Ganarás el pan Con el sudor De tu frente Así nos fue impuesto Y no Con el sudor De los otros Ganarás el pan Oh vendedores Del templo Oh constructores De las grandes Estatuas Huecas Y pesadas Oh llenos De devoción Y de provecho Perdónalo Señor Porque ellos Saben lo que hacen Él emergió Del poniente Como si fuese Un dios La luz Brillaba Excesiva En el rubio Oscuro De su cabello Era El huésped Del azar Reunía Mal Las palabras Fueron Juntos a Olimpia Lugar de atletas Tierra a la cual Pertenecían Sus anchos hombros Las caderas Estrechas Su fuerza Esbelta Espesa Y cimbreante Y su frente Bajo De novillo Cenaron al aire libre Con un rumor De verano Y de turistas Una leve brisa Pasaba Entre diversos Rostros Ella lo vio Después De quedarse Solo En plena calle De pronto Demasiado joven Y como apartado Y perdido Sin embargo A la mañana Siguiente Entre las esparcidas Ruinas De la palestra Ella vio Como su cuerpo Armonizaba Con las columnas Dóricas De todas formas En patras Polvorienta En sofocante Subir de la noche Tomaron Barcos Distintos Desde muy lejos Aún se veía En el muelle La figura Espesa Cimbreante Esbelta Que entre luces Con sombras Se fundía Bajo la despreciable Indiferencia No suya Sino de los dioses La forma Justa Sé que sería posible Construir Un mundo justo Las ciudades Podrían ser Claras Y bañadas Por el canto De los espacios Y de las fuentes El cielo El mar Y la tierra Están dispuestos A saciar Nuestra hambre De lo terrestre La tierra Donde estamos Si nadie La traiciona Ofrecería Cada día A cada uno La libertad Y el reino En la concha En la flor En el hombre Y en el fruto Si nada Adolece La propia forma Es justa Y en todo Se integra Con palabra Inverso Sé que sería Posible Construir La forma Justa De una ciudad Humana Que fuese Fiel A la perfección Del universo Por eso Vuelvo a empezar Sin tregua A partir De las páginas En blanco Este es Mi oficio De poeta Para la reconstrucción Del mundo Nunca más Nunca más Caminarás En los caminos Naturales Nunca más Te podrás sentir Invulnerable Real Y densa Para siempre Está perdido Lo que más Que todo Procuraste La plenitud De cada presencia Y será siempre El mismo sueño La misma ausencia De cada presencia Dos Gracias por ver el video.